Es un estudio que ha determinado cuáles son los animales más inteligentes del mundo. Los 10 animales más inteligentes del mundo. ¿Figura el ser humano ahí o no? No, no sé. Pero me imagino que el mono sí. El ser humano, sí. ¿Ah, sí? Está puesto desde el décimo puesto hasta el primero. Ah, bien. Bueno, para quedar suspenso. Arranca con el número 10, que es el pulpo, que es el menos inteligente entre los 10 animales más inteligentes. Pero es el pulpo el invertebrado más inteligente. Bueno, no tiene una gran competencia como invertebrado, ¿no? No, porque el invertebrado por lo general es bastante pavo. Claro. Si me permite la involuntaria metáfora. Sí, ¿sabe qué pasa? Si el invertebrado aprovechara su invertebrez para hacerla toda cerebro, que fuera solo un cerebro... Bueno. ...entonces sí hablaríamos de un animal inteligente. Pero en general el invertebrado es una lombriz. Sí, pero hay una prueba que suelen poner en video, la pueden encontrar en YouTube, que es de un frasco que le dan a un pulpo y el pulpo desenrosca la tapa y lo abre. Sí, pero porque está especialmente diseñado para eso. Tiene los tentáculos que son justos como para abrir frascos. Además, la proeza máxima del décimo animal más inteligente es abrir un frasco, preferiría no seguir con el informe. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. El pulpo es una de las criaturas más inteligentes del mar que se conocen. Bueno. Tal como lo hemos visto cuando estudiamos el enteroctopus, que es el pulpo más grande del mundo, valiéndose de sus brazos, de sus tentáculos, estos seres investigan, sienten y reconocen texturas que después recuerdan para aumentar sus posibilidades de conseguir alimento. Dentro de la comunidad científica son considerados los invertebrados, no los intervebrados, como dice aquí, sino los invertebrados más inteligentes del mundo. Tienen un alto grado de desarrollo y una majestuosa capacidad de aprendizaje. Nunca he oído la palabra majestuosa aplicada a la capacidad de aprendizaje. Usted alumno tiene una capacidad majestuosa de ignorancia. Algunas cosas no las sabe, otras las ignora, y hasta hay las que ni siquiera sospecha al hundo. Dice, sin embargo, en pruebas de laboratorio se ha comprobado que tienen habilidades para sobrevivir y adecuarse al medio, logrando, por ejemplo, destapar frascos. Ah, mire, lo que dijo el bien este. Dándole la razón al señor. De destapar frascos. Hay competencia de haber gente que destapa un frasco y siempre agarra el pulpo. Por eso, hay videos que muestran, ponen un frasco abajo del agua, de repente, supongamos tiene aceitunas adentro, y los distintos peces quieren comer las aceitunas, no pueden, tratan de romper el frasco con el hocico, etc. Los hocicos no tienen hocicos con los peces, señor. ¿Dónde dios peces con hocicos? Y viene el pulpo último de todo y lo abre y se come todas las aceitunas. Sí, sí. Y ya hay que tener, digamos, una percepción para adivinar que lo que hay dentro son aceitunas y que son comestibles. Sí, sí, claro. Si estar adentro un frasco, ¿cómo sabe usted? Si son piedras, pan, qué sé yo. Y no solo eso, dígame usted, ¿en qué momento un pulpo conoció la aceituna? Claro. ¿Qué, lo vio en un libro? O sea, la interacción pulpo-aceituna, casi una en mil millones. Sí, no, no existe, señor, directamente. Claro. Pero la curiosidad, cae un frasco al fondo del mar, la curiosidad de todos los animales, de los peces y todo, es cómo lo abren. La curiosidad mata al pulpo. Bien. Ahora, yo había leído y también había visto que una de las habilidades del pulpo es predecir los resultados de partidos de fútbol de los mundiales. Sí, sí, así es. También, es apenas menos asombrosa que la capacidad anterior. Sí, 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 porque, o sea, la interacción pulpo-mundial de Fóbal es casi, podría decirse que hasta menor que pulpo-aceituna. Sí. Bien. Segunda, o sea, novena, viene la paloma. Interesante. De amiga mensajera a plaga, dice aquí. Sí. Las palomas son consideradas una peligrosa plaga en todo el mundo. Por ello, es una de las especies que se utilizan en los laboratorios para la investigación científica. Qué raro, yo pensé que se utilizaban los animales que fueran más útiles para sacar conclusiones. Sí, no lo que era. No, de embargo, se la usan por venganza. Ah, sí, que eso es una plaga, bueno. Entonces, en los laboratorios. Se usan ratones para los laboratorios. Y muchas de estas investigaciones están destinadas a conocer a esta ave, por lo cual, hoy sabemos muchas cosas interesantes sobre las palomas. Por ejemplo, sus habilidades intelectuales. Mirá vos, algunas de las que más llaman la atención es la capacidad para recordar imágenes, incluso años después de haberlas visto. Pueden reconocerse en un espejo y, si se las enseña, recorrer largas distancias. Antes de toda la revolución tecnológica, esto fue aprovechado al máximo para la mensajería y comunicación a distancia. Mucho antes de decirlo del correo y de los celulares, que había palomas. Bueno, sí, pero no es que eran todas palomas. Ahora, lo que me impresiona de lo que describió de las palomas es que se reconozcan en un espejo. ¿Cómo sabe uno que se reconocen en un espejo? ¿Cómo es el experimento ese? Primero, las palomas son más o menos todas iguales. Sí, por eso. Usted va, por ejemplo, a Plaza Congreso, que está lleno de palomas. Sí. Ponga un espejo ahí en Plaza Congreso. Sí. A ver si las palomas se cumplen entre una y otra. No, cada paloma que se pone frente al espejo hace con la cara, este soy yo. Usted se corre y viene la otra. Se señala. Claro, se señala como diciendo... Manten qué pinta. Sí, porque si no, ¿cómo sabríamos que se reconoce? Y a mí no me parece que la paloma sea muy inteligente. Hay un dicho que es más estúpido que las palomas de retiro. Sí. Y, bueno, ¿por qué se lo han ganado las mencionadas palomas? Claro. Porque no parecen muy despiadas. Conozco el dicho con las gallinas, o era algo así. Sí. No, perdido. Bueno, después, en el puesto número ocho, está la ardilga, un animal muy precavido. ¿Por qué precavido? No, es muy difícil agarrar una ardilla, ¿eh? Casi imposible. Bien, dice, no entraba en el listado esta ardilla, pero, dice, antes íbamos a poner a la rata, que es prima de la ardilla. ¿La rata es prima de la ardilla? Este último rededor, la ardilla, posee una sorprendente capacidad para retener información gráfica y una memoria implacable, así como una gran variedad para realizar trucos y desarrollar estrategias que le son fundamentales para alimentarse o para sobrevivir en términos generales. Una de esas características es la forma en la que estos pequeños animales recolectan, guardan y racionan los alimentos para mantenerse abastecidos. Sí, son ordenadas. ¿Eh? Incluso en el invierno. Sí, sí, sí. Porque por ahí tienen que estar adentro de la cueva de la madriguera un mes, se llevan la comida para todo el mes. Claro, la ardilla vive en el interior de árboles huecos. Claro. Y entonces juntan nueces, ponerle, ¿eh? Sí. Y las guardan, ¿dónde? En el agujero. Sí, señor. En el agujero del árbol. Sí, que es su casa. Un árbol agujereado y meten las nueces del agujero. Esa es la habilidad intelectual que tiene la ardilla. Y no tiene ninguna otra. Bueno, ¿cuál es el cerdo? Ahí me está gustando. A ver. El cerdo, dice, es capaz de adaptarse a todo. Tanto en el caso de los salvajes como de los domésticos, los cerdos son animales muy inteligentes, que sobresalen por su gran capacidad para adaptarse a toda clase de condiciones ecológicas y sobrevivir. Lo hacen en todos los climas y ecosistemas, con muchas similitudes a los gatos y los perros. Yo no veo que el cerdo se parezca en absoluto al gato ni al perro. No, es cierto. A primera vista nada que ver. No, pero volvamos al cerdo. El cerdo se ha convertido en la mascota preferida de muchísimas personas. No conozco absolutamente a ninguna de ellas. Pero ¿cómo? Usted sí conoce a uno. ¿A quién? El canciller de la República Argentina tiene por mascota un cerdo. No me diga. ¿Y cómo sabe usted? Y él lo hizo público, la presenta a la chancha pelota, que así se llama, la ha presentado en público. Pero bueno, porque el canciller de la República es del campo. Sí, claro. Si en el campo, los que somos del campo tenemos... ¿Usted es del campo? Claro. Ah, hombre. No se cree que es así. Claro. ¿Qué acento tengo? ¿El acento porteño tengo? Yo soy de Valgorrista, señor. Sí, señor. Pero es el campo donde está. Y entonces uno se cría con una cierta confianza, con los cerdos, con las vacas, etc. Y ahí, por ahí, no es extraño que tome como mascota a un cerdo. Ahora, me imagino que el canciller argentino no llevará a su cerda a las embajadas, por ejemplo. No, no. Espero que tenga la prudencia que venía manteniendo en el llano, ahora que tiene que codearse con diplomáticos de todo el mundo. Imagínese. Bueno, cuidado. Volvamos al cerdo. A ver. Sí. Absolutamente en todas las regiones donde el cerdo ha sido introducido por el ser humano, este animal ha competido con las especies nativas, ha terminado con muchas de estas y ha escalado en la cadena, lo cual, por más duro que resulte, asegura su inteligencia y su capacidad para resolver cualquier situación. ¿Y qué situación resuelve un cerdo, ponele? Bueno, un cerdo, mire, la gente en el campo y en muchos chiqueros donde hay cerdos le da desperdicios para comer, lo peor de lo peor, el cerdo lo come y lo transforma... Bueno, eso no duele la inteligencia, sino todo lo contrario. Bueno, lo transforma en jamón crudo de primer nivel. ¿Usted le da pizza casera y el cerdo se la come? Sí, tranquilamente. Bien, yo sabía que eran sucios los chanchos, pero no que eran inteligentes. El cuervo es el ave más inteligente que existe. No solo, dice, son sorprendentes en sus conductas, sino también... nada, sino también inteligentes. Tal como los vimos cuando hemos estudiado, hemos hecho aquí un informe, diez curiosidades sobre los cuervos, los cuervos comunes, corbus corax, muestran un alto grado de inteligencia. Para nombrar algunos puntos, nada más, algunas de las habilidades que tiene el cuervo, recordemos que se comunican con... muy parecido al ser humano. Con otros cuervos. Con otros cuervos. Tienen como una empatía con sus pares, forman lazos sociales fuertes y duraderos. Tienen un lenguaje muy desarrollado, que por supuesto no somos capaces de entender. Son capaces de resolver toda clase de problemas que se les plantean. No está muy bien escrito esto, y no dice que es nada. Escribió un cuervo. Dice que se comunican y no te explica cómo. ¿Cómo sabes si se comunican? Bueno, hay algo muy cierto, que es que cuando aparece un cuervo arriba de un animal, por ejemplo, volando, quiere decir que ese animal va a morir. No me diga. Eso sí que es una habilidad. Por lo menos el cuervo ya sabe que en poco tiempo va a morir. Es una ave de muy mal agüero. Claro, es pájaro de mal agüero. Pero no es de mal agüero, o sí, en realidad. Sí. Porque la persona no se muere porque el cuervo le hace algo. Sino que el cuervo sabe cuántas veces va a morir, nada más. Bueno, pero eso es la inteligencia. No es la nave. ¿Se cumple eso, por ejemplo? Sí. Sí, se cumple. ¿Estás seguro? Bueno. Digo que cuando aparecen cuervos en el aire, bueno, es un augurio muy malo. Caramba. El elefante. El elefante, como todos sabemos, tiene una memoria infalible. Sí, señor. Pero cuidado que los científicos se han encontrado con otras muestras de inteligencia increíbles. Hoy se sabe que limpian sus alimentos cuando la ingesta de estos puede resultar peligrosa. Por ejemplo, se van a comer, ponerle una manzana y la lavan. No como uno. Que las traen de la verdurería y se la morfan así nomás. No, no, no. El elefante la lavan. También utilizan herramientas en la naturaleza. Bueno, muchas veces con la trompa, la trompa la usan como una mano más. Como una, claro. Ponerle que tuvieran tres manos. Bueno, incluso si usted lleva a un elefante a tomar un vermú, el elefante usa la trompa, agarra un maniz y se lo mete en la boca, señor. Sí, señor. Además usted dice que usa la trompa como una mano más. Sí, señor. Dígame dónde están las otras manos. ¿Qué mano más? Bueno, pero quiero decir... No, una mano más, como una mano. Como una mano. Quiero decir, usted le pone una viroma en la trompa y hace un dibujo. No me diga. ¿Qué sabe dibujar? Bueno, dibujo más o menos. Tampoco. Claro. ¿Pero qué le pone en la trompa? Un lápiz y un papel. Ahora, dice, hay casos de elefantes en cautiverio que han aprendido a seguir órdenes dictadas por humanos. Por ejemplo, usted le dice... Sí. Tráeme este palo. Y van y se lo traen. Después también comportamientos... Es verdad que ahora el elefante es conocido por su buena memoria en general. Sí. Como rasgo de inteligencia. Sí, eso sí. Pero eso ya lo sabíamos. Aquí estamos dando otras gracias que hace el elefante. Como a veces puede tener compasión un elefante hacia otras especies de menor tamaño. Y eso se considera una forma muy avanzada de inteligencia. Y lo coloca bien arriba en esta lista. Ahora, lo que no da es ningún ejemplo de compasión. No, pero esto pasa muchas veces. Por ahí, de repente, un perrito chiquitito está ladrando un elefante. El elefante podría aplastarlo, si quiere. Y lo mira. Y lo mira con la trompa, le dice... ¿Por qué no? Andá para tu casa, nene. Andá a tomar la sopa. Claro. El orangután viene después. El orangután. La indiscutible inteligencia de los hominoides. Ahora, ¿es el número uno? No, no. La número cuatro, recién. Ah, bueno. Mire que abajo está el orangután. Yo creí que era el uno. No. Dice... Son de los animales más inteligentes que existen, como todos. Utilizan herramientas. Resuelven problemas lógicos. Tienen un altísimo desarrollo comunicacional. Forman estrechos lazos sociales. Sí. Y mucho más. Eso no le quiere decir nada. Además, todo esto ocurre tanto en cautiverio como en la naturaleza. ¿Y qué hacen? Explíqueme algo que hagan. Bueno, por ejemplo... No me digan. Tienen una gran inteligencia. Se comunican. Bueno, a ver, muésteme qué hacen. Y usted pone... Hasta ahora yo lo que sé que hacen es rascarse. Mire, si usted pone un orangután encerrado en una habitación... Sí. A los cinco minutos el orangután va a agarrar el picaporte de la puerta y va a tratar de abrirla. Y bueno, sin rocoyave, señor. No, bueno, pero quiero decir, ¿cómo se da cuenta...? Es inteligente. Ahí no es que el orangután sea vivo. Es que usted es un gil. No, bueno. Va a encerrar un orangután y le deja la puerta abierta. No, pero digo, ¿cómo se da cuenta que la manija es la que abre la puerta? Si podría agarrar cualquier otra cosa que no funciona. Sí. Eh, bueno... Reconoce el uso. Reconoce el uso de la manija. Ve una manija y sabe para qué es. Sí, señor. Por ejemplo, ¿el perro no abre la puerta? No, pero el perro no... La empuja, pero no piensa que el picaporte es para abrir la puerta. No, no. Puede llegar a prender. Ojo que por ahí el perro lo encontramos en el lugar número dos o número uno, ¿eh? No, creo que no está en ninguna parte de salida. No creo, eh. No califica ni a veinte. Dice... El delfín. Sí. Ah, sí, sí. El delfín, de los que viven en el agua, el más inteligente. Son sumamente sociales y forman comunidades increíbles, capaces de resolver toda clase de situaciones y problemas. Todos me dicen esto. Todas las clases... Sí, y no me dicen. Esto del picaporte me lo deja usted. Bueno, cuando usted va en una lancha y se le descompone la lancha a la mitad del mar, viene un grupo de delfines y le ofrecen llevarlo a la costa. ¿Cómo le ofrecen? Bueno, lo llevan. Si usted se tira al agua, lo van llevando a los topetazos hacia la costa. Si uno no quería ir a la costa, uno está participando de una competencia de natación. No. Está nadando ahí por el medio del río y aparece los delfín y lo sacan. Bueno, lo llevan a la costa. Bueno, dice, son sociales o socialistas, algo así. Sociales, sociabilistas. Y tienen un sofisticado y desarrollado lenguaje que les permite comunicarse con mucho éxito en su ambiente natural. ¿Y cómo es ese lenguaje? A ver, ¿qué dice? Es como un gorjeo que hacen. Una cosa así. Es un gorjeo. Qué bien que lo hacen. Es horrible ese lenguaje, señor. Es igual a la... ¿Sabe qué? Es igual a la vieja que aplaude cuando viene el sordo Gansé. No, señor. ¡Bravo, bravo! No, nada que ver. Es la vieja delfín. Bien, señor, yo les permito que se burle de los oyentes. Bueno. Bueno. Hay tres especies de animales más inteligentes del mundo. Y las tres... Cuidado, cuidado que esto es un poco áspero, es lo que voy a decir. Bueno, a ver. El delfín, el chimpancé y el hombre son las tres únicas especies que practican el sexo por placer. ¡Señor! Pero no entre sí. No entre sí. No. Parece mentira, ¿eh? Yo desde ahora no voy más ahí a mundo marino. Porque esas miradas simpáticas del delfín, ahora veo que tienen otra intención. ¿Y están incluidos también los chimpancés en esta categoría? Los chimpancés también. Sí, los chimpancés. Todos los demás animales lo hacen por obligación. Sí. Lo hacen por obligación. Bueno, nosotros nos tenemos que reproducir, así que... No voy a tener más remedio. O qué sé yo. Pero a este lo hace porque le gusta. Sí. ¿No vio los chimpancés que cuando los visten y se fuman un pucho? Sí. ¿Los chimpancés de los circos? Sí, sí, sí. Muchos de esos tipos parece que tuvieron la puerta de un cabarulo esperando... Vaya a saber qué es vos. Tienen cara, ¿eh? Sí, sí. Y muchas veces hasta se enamoran de sus dueños o dueñas. No me digas. Sí, pierden la noción de que son un mono y creen que son humanos. Ah, bueno. Como hay humanos que tienen la noción de que son humanos. Lo tienen cerrado en una pieza. Pero la voy a cerrar con llave. Acá dice el chimpancé, nuestro hermano. Es cierto. El chimpancé es el animal más parecido al chancho. Ah, no, a nosotros. A su hermano. Y si bien su inteligencia aún está muy lejos de la nuestra. Ja, 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 ja. Es la de mayor grado después de la del ser humano. De todos modos, el chimpancé es un animal con un alto desarrollo intelectual. Que ha cautivado al hombre desde siempre. Usan herramientas constantemente. Le pueden nombrar pinzas, llave inglesa. Sí, sí. Aunque le parezca mentira, hay laboratorios donde los hacen destornillar cosas. ¿Para qué? Pero por gusto o... No, para que aprendan. Ah. Sí, mire, ahora en cuarentena que no puede llamar un plomero. Hay gente que... Claro, se llama un mono. Claro. Sí. Le hace todo. Y se hace la heladera, ponele. Claro. Viene el mono caminando así, rocando así. Dice, cuidado porque en los grupos de monos, cada uno realiza distintos roles. Sí, señor. Es como si fuera la División Internacional del Trabajo, señor. Lo más sorprendente del chimpancé es su capacidad para utilizar símbolos. Sí. El escudo, qué sé yo. No, simboliza cosas, señor. ¿Con su entorno? Ah, ellos dicen, una cosa es el símbolo y otra cosa es la cosa. Sí, sí. Como decía... Por ejemplo, hay un experito donde el chimpancé tiene un tablero donde de repente hay un número uno, dos y tres, supongamos, en el tablero. Ahora, cuando el chimpancé señala el número uno, el científico le da una banana. Cuando señala el número dos y el tres no le da nada. El chimpancé empieza a señalar siempre el uno para comer la banana. Mirá vos. Ahora, el científico... ¿Eh? Para mí el científico tendría que señalarle el uno y darle una banana. Sí. Pero señalarle el dos y darle dos bananas. Y el tres y darle tres bananas. Para que el mono entienda nociones numéricas. Claro. Eso es. Sí, sí. También podría escribirle, quiere una banana. Sí. Claro. Y entonces ya no solo entendería los números, sino que también entendería la lectura. Bueno. Pero incluso podría hacerle aprender muchas cosas interesantes. Pero bueno, está ahí. Por ejemplo, usted le escribe un poema. Sí. Poema conjetural. Sí. Lo escribe ahí y después le escribe un poema de Rubén Darío y otro de Calderón de la Barca. Sí. ¿Cuánto tipo le señala el de Borges? Le da una banana. Y con los otros no le da nada. Y al punto, el mismo mono va a estar en conocimiento de la literatura. No, porque no sabe. No aprende las palabras. Lo que sabe es señalándose puede... Tampoco aprende el uno, señor. Bueno, recibe la banana. A él lo único que le importa es la banana. Ese es el secreto del mono y de tantos otros. Pero también con el ser humano, señora. Nosotros en el colegio, en la escuela primaria, nos enseñan también con premios. Que no son bananas. ¿Qué le daban bananas a usted en la escuela primaria? No, pero son notas. No me extraña. Tiene un 7. Tiene un 7, tiene un 8. Claro. Incluso. Mucho más rápido aprenderían si los niños se acompañaran al 7, al 8 con una banana. Y sí. O con 8 bananas o 7 bananas. Sí, sí. Incluso. Atención el doctor Filmus, ¿eh? Pero Filmus no es... Eso de la banana, que si sirve para los monos, ¿por qué no va a servir para los niños? Que son, si se quiere, un poco más inteligentes. Bien. Hay un experimento que se hace con niños, que es tocar el timbre y que eso representa que tienen el recreo. Entonces, cada vez que el chico escucha el timbre, sabe que viene al recreo. Claro. Está el perro de Pavlov también. Sí, sí. Cada vez que tocaban el timbre, le daban de comer al perro. Y el perro, mirá si será más inteligente que un hombre. El perro, cuando sonaba el timbre, le salía el jugo gástrico. Mirá vos, la inteligencia del perro, que sabía cómo funcionaba el aparato digestivo, que necesitaba jugo gástrico. No, pero no sabe. No es Cécil. Si toca el timbre, el chico se queda lo más tranquilo. No, señor, no lo sabe, eso. El niño también le segrega el jugo gástrico. Cuando le dicen, Nahuel venía a comer, el niño segrega el jugo gástrico. Para mí no. No, porque entonces todos hablan del perro de Pavlov. Claro. Y cuenta la famosa historia de que los chicos del barrio... Le tocaban el timbre. A cada rato le tocaban el timbre y le hacían segregar jugo gástrico de gusto al perro. Pobrecito. Da más. Bueno, señores. Usa símbolos entonces el... El mono. El mono. El bonobo es uno de los ejemplos más fascinantes que hay. Es un animal que se autodomestica. ¿Cómo se autodomestica? El mismo se manda cucha. Sí, se va entrenando. Tengo que hacer tal cosa, tal otra. Llega el momento, me tengo que ir a dormir, me tengo que despertar. Tengo que hacer disciplina. Claro. Se ata, se tira palos y lo va a buscar. Eso es extraordinario. Ni siquiera el hombre hace eso. ¿Qué animal es la cúpide del reino animal, disculpe usted? Sí. El hombre. Bueno, sí. No hay mucho que explicar. Dejando de lado lo que muchos llaman inteligencia emocional, toda la cuestión de la conciencia por la naturaleza, el medio ambiente, bla, bla, bla. ¿Para qué le voy a hablar de lo inteligente que es uno, no? Sí. ¿Y cómo se nota que el medio ambiente está contaminando todo el medio ambiente? Un poco mal, un poco presuntuoso. Sí. Un programa de la inteligencia del ser humano. Igual le digo una cosa. Muchas veces... La verdad que somos muy inteligentes, qué sé yo. Muchas veces la inteligencia del hombre es tanta que se hace mal a sí mismo. Sí. Sí, señor. A veces preferible. ¿Menos inteligencia? Bueno que no ser inteligente o algo así. Bueno, no sé si... Es preferible ser joven y rico que no ser pobre y anciano. No, no, no. No me creen los consejos. No, no, no. Y acuérdense de este consejo que les va a servir mucho en su vida. No, no. Además, discúlpeme, la verdad no me parece cuánime un ranking elaborado por el hombre en donde el hombre aparece en el primer puesto. Ponga usted un chancho a elaborar un ranking y va a ver el hombre... El rey de la creación va a ser un chancho. Y bueno, claro, señor. Acá, fíjese qué gracioso lo que dice aquí. El ser humano es la especie más inteligente que existe. Al menos en la Tierra. Quien diga lo contrario, quien diga lo contrario es extraordinario, dice, quien diga lo contrario no es más que un necio, no es más que un chancho, diría yo. Qué raro. Esa polémica nunca la vi. No, no es increíble. Bueno, es cierto. Es cierto también que es en la Tierra, no sabemos en otros lados. Claro. Con él en otros planetas, por ahí así es, mucho más inteligente, mucho más avanzado, como lo demuestran los diálogos que han tenido paseantes con, vamos, encuentros del tercer tipo. Claro. Claro. Cuando los seres humanos se han encontrado con seres de otro planeta, estos eran muy inteligentes, mucho más que el hombre, y venían de una civilización que desafiaba la ley de gravedad, por él. Sí, señor. Y muchas veces advertían a los hombres que íbamos por un muy mal camino. Sí, 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 sí. Decían, ustedes sigan con esas guerras y qué sé yo, y van a ver dónde van a terminar. Usaban, lo raro es que casi siempre usaban un lenguaje más propio de un gilastro que no de un marciano, ¿no? Sí. Pero si no... No, así es. No, no venían y decían, bueno, les voy a explicar cómo se resuelve este problema. No, no cagaban la solución. No, no. De quinto grado, no. No sabían eso. Pero sí sabían que íbamos por un mal camino. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes, ya que hay una cuestión polémica aquí. Sí. A ver, ¿es verdaderamente el ser humano el rey de la creación? Gracias. 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 Gracias.